¿Cuáles son tus emociones al escuchar esto? Bohemian Rhapsody, una de las canciones más representativas de la agrupación Queen, que fue creada nada más y nada menos por el vocalista Freddie Mercury. Esta canción es única, esto debido a que tiene diferentes composiciones dentro de su pista, y de hecho su letra también resulta ser muy interesante, ya que nos relata la historia de cómo un joven se enfrenta a un demonio por un asesinato que él cometió y al final tiene que confrontar su destino. Estas y muchas curiosidades más podemos encontrar dentro de la canción Bohemian Rhapsody de Queen, porque de hecho esta canción tiene historia desde que comienza la canción hasta que termina. Y de igual manera te invito a que te quedes hasta el final del video escuchando toda esta historia porque realmente suena muy interesante. Así que, comencemos. Bohemian Rhapsody Se titula así porque Rhapsodya es una pieza musical libre compuesta en diferentes partes y temas donde parece que ninguna parte tiene relación con la otra. La palabra Rhapsodya proviene del griego y significa partes ensambladas de una canción. La palabra Bohemian hace referencia a una región de la República Checa llamada Bohemia y ese lugar hace referencia al lugar donde nació Fausto, el protagonista de la obra que lleva su nombre escrita por el dramaturgo y novelista Goet. En la obra de Goet, Fausto era un anciano muy inteligente que sabía todo, excepto el misterio de la vida. Al no comprenderlo decide envenenarse. Justo en ese instante suenan las campanas de la iglesia y sale a la calle. De vuelta a su habitación, se encuentra que hay un perro. El animal se transforma en una especie de hombre. Se trata del diablo Mephistófeles. Este promete a Fausto vivir una vida plena y no ser desgraciado a cambio de su alma. Fausto accede, rejuvenece y se vuelve arrogante. Conoce a Gretchen y tienen un hijo. Su mujer e hijo fallecen. Fausto viaja a través del tiempo y espacio y se siente poderoso. Al hacerse nuevamente viejo se siente desgraciado otra vez. Como no rompió el pacto con el diablo, los ángeles disputan su alma. Esta obra es esencial para comprender Bohemian Rhapsody. La canción habla del propio Freddie Mercury. Al ser una rhapsodia, nos encontramos con siete partes diferentes. El primer y segundo acto es a capela. El tercer acto, baladas. El cuarto acto, solo de guitarra. El quinto acto es ópera. El sexto acto es rock. Y el séptimo acto es coda o acto final. La canción habla sobre un pobre chico que se cuestiona si esta es la vida real o es su imaginación distorsionada la que vive otra realidad. Dice que aunque él deje de vivir, el viento seguirá soplando sin su existencia. Así que hace un trato con el diablo y vende su alma. Al tomar esta decisión, corre a contárselo a su madre y le dice Mamá, acabo de matar a un hombre. Le puse una pistola en la cabeza y ahora está muerto. He tirado mi vida a la basura. Si no estoy de vuelta, mañana sigue hacia adelante como si nada importara. Ese hombre al que mata es a él mismo, al propio Freddie Mercury. Si no cumple el pacto con el diablo, morirá inmediatamente. Se despide de sus seres queridos y su madre rompe a llorar. Lágrimas y llanto desesperado que proviene de las notas de la guitarra de Brian May. Freddie asustado grita Mamá, no quiero morir. Y empieza la parte operística. Freddie se encuentra en un plano astral donde se ve a él mismo. En esa parte dice I see a little silhouette of a man. Ve una pequeña silueta de un hombre. Scaramouge ¿Vas a montar una disputa o una pelea? Scaramouge es escaramuza. Una disputa entre ejércitos con jinetes a caballo. Esto hace relación a los cuatro jinetes del apocalipsis. Y en esta parte de la canción, los cuatro jinetes pelean contra las fuerzas del bien por el alma de Freddie Mercury. Después de esto sigue la parte en donde dice Thunderball and lightning very very frightened in me Que significa Truenos y relámpagos me asustan demasiado. Esta frase aparece en la Biblia. Exactamente Job 37. En donde menciona la frase Thunder and lightning frightened in me My heart burns in my chest. El trono y el relámpago me asustan. Mi corazón late en mi pecho. En esta parte de la canción menciona a Galileo y a Figaro. Recordamos que Galileo Galilei era un astrónomo florentino condenado por la herejía por la inquisición. Que fue nada más que la persona que se interpuso ante la iglesia al decir que la tierra no era plana sino esférica. Freddie rinde aquí homenaje a Waffle Glank, Amadeus Mozart y Johann Sebastian Bach cuando canta Figaro Magnifico. Haciendo referencia a las bodas de Figaro, de Mozart, considerada la mejor ópera de la historia y la magnífica de Bach. Es solo un pobre chico. Perdona su vida de esta monstruosidad. Lo que viene fácil, fácil se va. ¿Le dejarás ir? Sus súplicas son escuchadas y los ángeles descienden para luchar contra las fuerzas del mal. Bismillah, palabra que significa en el nombre de Dios en árabe, es la primera palabra que aparece en el libro sagrado de los musulmanes, el Corán. Así que el mismísimo Dios aparece y grita, no te abandonaremos, déjalo marcharse. Madre, ante tal enfrentamiento entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, Freddy teme por la vida de su madre y le dice, mamá mía, mamá mía, mamá mía, let me go. Madre, déjame marchar. Vuelven a gritar desde el cielo que no van a abandonarle. Y Freddy grita, y dice, Belzebú, que es el señor de las tinieblas. Es posible que haya puesto un diablo contigo, madre. Termina la parte perística y rompe la parte más rockera. El diablo colérico y traicionado por Freddy al no cumplir el pacto le dice, ¿Crees que puedes insultarme de esta manera? ¿Crees que puedes acudir a mí para después abandonarme? ¿Crees que puedes amarme y dejarme morir? Es estremecedor como el señor del mal se siente impotente ante un ser humano, ante el arrepentimiento y el amor. Perdida la batalla, el diablo se marcha y se llega al último acto, donde Freddy está libre y esa sensación le reconforta. Suena el gong que cierra la canción. El gong es un instrumento utilizado en China y extremo oriente asiático para sanar a las personas que están bajo los efectos de espíritus malignos. Como últimos datos curiosos, la canción dura 5.55 minutos. A Freddy le gustaba la astrología y el 555 en numerología está asociado con la muerte, no física sino espiritual. El final de algo donde los ángeles te salvaguardan. El 555 está relacionado con Dios y lo divino, un final que dará comiendo a una nueva etapa. Y la canción suena en la víspera de los santos por primera vez, una festividad llamada Samhain por los celtas para celebrar la transición y apertura al otro mundo. Los celtas creían que el mundo de los vivos y de los muertos estaban casi unidos y el día de difuntos ambos mundos se unían prometiendo que los espíritus transitaran al otro lado. Nada en Bohemian Rhapsody es casual, todo está muy medido, trabajado y tiene un sentido que trasciende más allá de ser una simple canción. Ha sido votada a nivel mundial como la mejor canción de todos los tiempos. Este tema supuso un cambio radical en Queen, como si realmente hubiera hecho un pacto con el diablo. Les cambió la vida para siempre y los hizo inmortales. También cabe resaltar que la película se estrenó el 31 de octubre, porque el single se escuchó por primera vez el 31 de octubre de 1975. Otro dato muy importante que hay que resaltar es de la película de Tenacious D. En esta película dos rockeros se enfrentan hasta el mundo del rock para descubrir el éxito. Y pues para eso tienen que conllevar una pelea que no esperaban al final de la película. Alerta de spoiler por si no la has visto. Al final de esta película ellos pelean contra el mismísimo Satanás. Y si asimilas tanto la canción que aparece aquí de Bohemian Rhapsody como la canción de Tenacious D. Tienen algo en similar, que es la pelea contra un demonio. Y otro dato importante es que la banda Molotov creó un disco en tributo a Queen. En este disco incluye la canción de Bohemian Rhapsody, que de hecho no tiene nada de diferente y ni siquiera está cambiado por mucho. Solamente le agregan el estilo de Molotov. En esta canción puedes escuchar claramente la misma letra que aparece en esta canción de Bohemian Rhapsody. Solamente que en la canción de Molotov se llama Rapsoda y Bohemia. Y por cierto, si quieres acceder a ver el video de Tenacious D y escuchar la canción de Molotov. Te dejo unos enlaces en la descripción de este video donde puedes interactuar y descubrir esto que te acabo de comentar. Y así tú puedes descubrir y también comparar estos estilos con la canción de Bohemian Rhapsody de Queen. Y que fue creada por el vocalista Freddie Mercury. También me gustaría saber tu opinión de esta letra y me gustaría que la dejaras aquí abajo en la caja de comentarios. Si te gustó este video regálame un gran bate y pulgar arriba. Apóyame compartiendo este video con tus amigos. Suscríbete a mi canal para recibir más noticias de contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes. Te ha hablado tu último amigo. Y sin nada más por el momento, soy Wiltur. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!